Gracias, gracias Leopoldo por tus palabras y a cada uno de ustedes por este encuentro alrededor de lo que significa un espacio para el futuro de los jóvenes. Jóvenes que son los grandes protagonistas en este tiempo de que llegó Néstor Kirchner a comenzar un proyecto de transformación en el cual puso a la juventud en el centro de sus oportunidades para lograr inclusión y fundamentalmente abrir espacios desde la educación, desde la cultura, desde el deporte para proyectarlos a un gran futuro. Por eso hoy estamos ampliando los alcances del programa Envión. Aquí en Malvinas, Argentina, hay mil jóvenes que le estamos dando, recreando esas escuelas de arte de oficio en las mejores épocas del general Perón para acercarlos al primer empleo. Hoy una Argentina que tiene un mercado interno, un país que vuelve a premiar la cultura del trabajo y del esfuerzo, es muy importante que la juventud sienta que vale la pena. Por eso hay 70.000 jóvenes a lo largo y a lo largo y a lo ancho de la provincia, las 135 municipios, junto a los profesores, a los tutores y todos los que le dan contención y las herramientas para su desarrollo personal a jóvenes entre 12 y 21 años. El programa Envión ha llegado a exponerse a un encuentro reciente del Papa Francisco dentro de su preocupación del programa Escuelas, lo cual muestra nuestra provincia a la vanguardia, complementando las políticas sociales que lleva adelante nuestra compañera Presidenta y también la Ministra de Desarrollo Social, de la Universidad de San Wasos de la República de Pearson. Comorriendo el deporte como factor de inclusión social. Y hablando de deporte, quiero hacer un reconocimiento muy especial a Mariano de la Líbera, al cara, como lo reconocemos todos, un hombre que viene a transmitir su experiencia, que compartimos cómo el deporte ayuda a esa disciplina, a ese trabajo en equipo, a esforzarse y sacrificarse para superar adversidades. El deporte es salud, es educación, conjuntamente con la cultura, nos asegura una juventud sana y fuerte. Por eso después de este gran encuentro vamos a estar compartiendo con las entidades más el deporte, que son los clubes de barrio, que nunca abandonamos a su suerte, nos apoyamos, estamos agradecidos porque allí empezó su carrera deportiva como la empecé yo y tantos miles deportistas. Por eso el club es un punto de encuentro, que tenemos que darle todo ese apoyo para que puedan a lo largo y a lo largo y a lo ancho de la provincia y de todo el país reconvertirse en unas instituciones que puedan seguir influyendo positivamente en el desarrollo de nuestra juventud. Por eso los jóvenes hoy tienen una gran responsabilidad de comprometerse para llevar estas políticas al triunfo en el mes de octubre, que no va a ser el triunfo y la victoria de quienes podemos tener la responsabilidad personal de ser los candidatos, sino va a ser la victoria de la inclusión social, la victoria de los trabajadores, la victoria de los más humildes, de los que necesitan del Estado para salir definitivamente adelante. Y por eso a los vecinos del Gran Bollo les quiero agradecer especialmente esta movilización extraordinaria, que hoy a pesar de la lluvia y ser un sábado a la mañana, seguramente sacan tiempo a su familia, a su trabajo, para venir a compartir con nosotros, al lado de estos chicos que sientan que estamos allí para respaldarlos, para acompañarlos, para darles los instrumentos necesarios para que puedan tener las mejores realizaciones personales y profesionales el día de mañana. Dentro de una Argentina que progresa, dentro de un país que se viene desendeundando social y económicamente, que se reindustrializa y que tenemos que vincular cada vez más la educación con el mundo del trabajo, escuelas técnicas, escuelas agrarias, nuestras universidades, la ciencia y la tecnología como un factor fundamental, complementándose con la industria, con el agro y todo lo que significa para el desarrollo, esa gran agenda del desarrollo argentino que me propongo llevar adelante dentro de este proyecto y de estas políticas que han permitido un lugar de empleo, incluir a mí los desnubilados. Y la verdad que quiero hacer un reconocimiento a todos los dirigentes de nuestro espacio aquí en Malvinas Argentinas, por la tenacidad, por la lealtad, por la perseverancia, lo que es muy importante es que trabajemos con un gran espíritu de unidad. Eso seguramente va a generar cada vez más confianza en los sectores independientes, en una juventud que vota por primera vez, hay 19.500 jóvenes que votan por primera vez en la provincia, por eso hoy le estamos dando el envión al primer voto joven. Esta Argentina que hoy necesitamos cuidarla entre todos, ponerle el hombro, buscar lo mejor de cada uno, para que no sea siempre volver a empezar, para sobre estos logros y estos avances de estos años, logremos construir un mejor futuro para todos. Y por eso yo creo a través de mi historia personal, a través de la experiencia y las circunstancias que han tenido que enfrentarme en la vida, cuando promovemos el deporte, no es un tema más. Es muy importante el deporte como un factor de formación en cuanto a la fortaleza física y psíquica. Ya el general Perón en su momento impulsó los Juegos Evita y cuántos jóvenes pudieron conocer Mar del Plata por primera vez, tener el derecho a practicar distintas disciplinas que hoy les dan realmente una gran perspectiva futura. Por eso bueno, aunque llueva intensamente, le comémoslo como una bendición, como una bendición a todas las magrinas, a nuestra provincia, para que la Argentina siga creciendo y siga progresando. Yo quiero agradecer a Alberto Descanso, ex presidente de la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Un protagonista central de estos años, de esta primera sesión electoral, que no tengo ninguna duda, va a ser parte de esta gran victoria que entre todos tenemos que construir para el bien de la provincia y para el bien de la Argentina. Seguro que cada día que pasa se percibe en vigor la fortaleza, la competitividad de este espacio del que lidera nuestra presidenta y que realmente es el que tiene por delante la enorme responsabilidad de seguir cumpliendo las expectativas de todos los argentinos. Y allí vamos a estar avanzando con viviendas, con el programa Procrear, con todo lo que significa seguir avanzando, sembrando de parques industriales a nuestra provincia y al país. Por eso, los vecinos, familias de magrinas argentinas, ustedes confiamos en que realmente a la hora de la verdad haya un respaldo y un acompañamiento a los candidatos del Frente para la Victoria, que son los que han comprado a los candidatos de la provincia y que les tendremos la enorme responsabilidad de llevar al triunfo esto en la elección presidencial y tomar la aposta de nuestra querida compañera Cristina, podamos estar unidos juntos para encarar los desafíos pendientes. Yo realmente les quiero agradecer y les pido que se voten a favor. Ya hemos visto los que se unen en contra y ya hemos visto las consecuencias que eso tiene, las profundas contradicciones. Este es el espacio más coherente, más previsible, más confiable, que les puede dar certidumbre, que les va a cuidar el trabajo, que les va a dar a los jóvenes una innumerable cantidad de posibilidades y oportunidades. Por eso tenemos que seguir trabajando de esta manera, barrio por barrio, llegando al corazón de cada familia y al rincón de cada ciudad para poder llevar nuestro mensaje. La gran victoria, la gran victoria de la Argentina. Muchas gracias, venidas compañeras y compañeros. Saludos a todos los invitentes que están acá, a Marco Di Palma, otro grande partista de todos los tiempos. La noche me acompañé en Jolín y acá estaba en temprano acompañándolos. Muchas gracias y nuevamente sigamos trabajando de esta manera, con humildad, con respeto, con responsabilidad, pero con mucha firmeza y decisión. Muchas gracias. Malvinenses, el programa de hoy.